Hola, ¿qué tal? Yo soy Alexandra Lipe y él es... Javi. Bienvenidos a un nuevo vídeo. Hoy, como veis, no estoy sola, sino que tengo a Javi conmigo porque vamos a estar haciendo fotografía de retrato con flash. Y ahora ya puedes hacértelo spam. O sea, en mente de publicidad, suscribiros a mi canal todos. En este vídeo os voy a enseñar tres formas distintas de utilizar el flash de mano o speedlight. Para las fotos de hoy, el flash que vamos a estar utilizando es este que tengo ya montado en la cámara, que es el Profoto A10. Es un flash de mano o speedlight y me lo han enviado para que os lo pueda enseñar la gente de Fotoká. Os dejaré abajo en la caja de descripción toda la información con su página web, sus redes sociales para que los podáis seguir porque son un agente 10. Y si queréis comprar o tenéis cualquier consulta sobre material fotográfico y de vídeo, os recomiendo un montón que contactéis con ello. Entonces, como os digo, el flash que vamos a estar utilizando es el Profoto A10. Es un flash que lleva ya bastante tiempo en el mercado y que tenía un montón de ganas de utilizar porque, como sabéis, yo hago también fotografía de boda. Y este flash es un flash que utilizan muchísimos fotógrafos de boda. Y también voy a estar utilizando la cúpula para que me ayude a difuminar un poquito la luz del flash. Lo voy a estar utilizando en manual, que es súper sencillo, pero también lo voy a utilizar en modo TTL. Porque, según he podido averiguar, el TTL de Profoto es uno de los mejores porque es muy consistente. Así que empezamos este vídeo de fotografía de retrato con flash. Vale. Casi no te has trabado. No seas malo, jolín. ¿Qué pasa? Que me hace mucha gracia. Amor, si ya sabes lo que yo me trabo. Pues eso. Yo me trabo cinco veces más que tú. Creo que me hace mucha gracia. Gracias con muchas ganas. La primera forma de utilizar el flash que os voy a enseñar es la forma más típica y es apuntando directamente al sujeto. Pero eso sí, tenemos que tener mucho cuidado con la potencia que le metemos al flash para que nuestro sujeto no se quede ciego y la fotografía no se vea demasiado artificial. Es que vas a venir andando hacia mí, ¿vale? Yo te digo... Vale, ¿tengo que mirar a la cámara? Sí. Apuntar directamente al sujeto es genial, por ejemplo, para hacer retratos rápidos, retratos a personas que estén en movimiento, o también para utilizarlo como luz de relleno cuando estamos en exteriores. Por ejemplo, para fotos de interior nos puede resultar muy útil rebotar la luz del flash o en una pared o en el techo. Lo primero que os voy a enseñar es cómo queda cuando rebotamos la luz en el techo. En este caso tenemos un techo blanco en casa, así que lo vamos a aprovechar. Al rebotar la luz en el techo lo que vamos a conseguir es una luz mucho más suave, porque la fuente de luz está siendo mucho mayor al rebotar en el techo blanco. Aunque tengamos luz natural suficiente, podemos utilizar el flash para rellenar las sombras. Para este último ejemplo o esta última forma de utilizar el flash es rebotándolo en una pared. Para poder hacer esto lo que necesitamos es que las paredes sean blancas. Sobre todo, lo primero que tenemos que pensar para poder decidir si podemos o no rebotar la luz, es si tenemos un fondo o una superficie blanca en la que nos pueda rebotar y que la luz que nos devuelva sea también blanca. Entonces, al contrario que por ejemplo cuando estamos enfocando directamente al sujeto, que esto en una boda os puede venir bien, pues cuando se acaban de terminar de casar y hacen el pasillo, o por ejemplo en una fiesta o en una sesión que estéis por la calle haciendo una preboda o una postboda, os puede venir muy bien, pero por ejemplo rebotarla os puede venir bien si queréis hacer una fotografía más posada y utilizar una pared de una casa o una pared que haya que tenga un color blanquecino, o si hacéis una sesión de interior, por ejemplo a una familia, a un recién nacido, o incluso unos novios durante los preparativos. Así que aquí lo que vamos a hacer es tener a Javi sentado en la cama y vamos a aprovechar que tenemos todas las paredes de la habitación blancas y el armario y la puerta también para poder rebotar la luz. Rebotar la luz del flash nos puede ayudar a crear una luz lateral como si fuera de una ventana o también por ejemplo a rellenar las sombras de un lado de la cara. Tanto si queremos rebotar la luz en la pared como en el techo, tenemos que asegurarnos de que no estén muy lejos porque al ser un flash de mano quizá la potencia se nos quede demasiado corta. Y hasta aquí el vídeo de hoy, espero que os haya gustado. Como habéis podido ver es muy fácil utilizar un flash. Podemos utilizarlo de otras formas distintas, no hace falta utilizarlo siempre enfocando al sujeto. Además la luz que obtenemos de este Profoto A10 es muy suave, queda muy natural y queda súper bonita. A mí me ha gustado un montón utilizarlo. Así que me encantaría saber tu opinión, si utilizas flash y cómo lo utilizas abajo en los comentarios. Como os digo, espero que os haya gustado este vídeo. No os olvidéis de suscribiros a mi canal para no perderos ninguno de mis vídeos. Os dejaré también abajo en la caja de descripción la información sobre Foto K para que le podáis echar un vistazo y la información también sobre este flash. Podéis verme también en mi cuenta de Instagram que os la dejo por aquí. Espero que estéis muy bien y nos vemos muy pronto. Adiós. A comer chicos, vamos a comer, venga. A comer. Venga todos a comer. A comer Malta, corre. Corre a comer. Malta, a comer. Para este... No es que no es un ejemplo. Es que en plan para... Para este primer escenario.